Hola, somos Susana, Paco y yo sí. Pertenecemos a MAUS. Somos Elena y Pepe, matrimonio que vive en Requena. Se nos ha facilitado una página web donoamiglesia.es donde podemos colaborar voluntariamente para las necesidades de nuestra parroquia. Porque nos tiene que olvidar que aunque estemos confinados, la parroquia sigue teniendo necesidades. Ahora es un momento de sacar todavía más lo mejor que llevamos dentro, de ayudarnos, de colaborar con las parroquias, de fortalecerla, no solo con nuestra presencia, que es muy necesaria, sino también económicamente. Pensemos que es una familia y que todos tenemos que colaborar en cuidar la casa. Yo también soy parte. Soy parte.